buenos días mi gente bienvenidos a otra aventura de fishing puerto rico los primos hoy estamos en mayagüez estamos aquí en el maní en el barrio el maní miren qué bonito está esto gente y estamos con un grupo de pescadores que vienen del área metro y van a compartir con nosotros hoy en esta mañana el nombre tuyo cuál es el primo héctor alejandro alejandro tengo ya mori y ya ustedes conocen a mori raymond gaby que ya lo conocen también gente vamos a pasar la vinche ver así que estamos con las maquinitas aquí hoy pronto a entrar al agua sube estoy pegado sube amor que ah se soltó se soltó estamos a 33 pies por lo menos de 30 a 33 pies más o menos la la profundidad de esta área aquí en mayagüez en el maní vamos a ver qué pasa ya tuvimos una pegadita por lo menos me la goce al parecer era un sábado no lo pude sacar pero seguimos por abajo vamos el que como normal día de hoy estoy gozándome lo toco en la nueva maquinita de fishing pr los primos hacer que para mí no lo pude sacar pero no lo pude sacar para que la gente por lo menos que un mes de esa pista pero no lo pude sacar porque el país en su horizonte se suba lo primero y lo pude sacar a la cera de arriba que la gente en la especulación Tremendo pejecito Miren que bonito Eso es Pasándola aquí super con los muchachos de allá arriba de la metro Gente esto está hermoso aquí En Mayagüez se ven las montañas allá de Mayagüez Miren que bonito es esto Lindo, lindo, lindo Quiero llegar a la boya Que está frente a la tunera, lo que era la tunera allá abajo Esta es la tunera Y quiero llegar a esa boya ahí para tirarme una foto Tener recuerdo de esta calle aquí Estamos en la boya aquí en Mayagüez En la boya 3 Frente a la tunera Probé la maquina Open water Funciona sumamente bien No me puedo quejar Y la vista Esto es hermoso Estas montañas de Mayagüez Todo estaría por aquí Que bonito se ve Que bonito se ve Así que La he pasado sumamente bien Gracias a Dios Nítido Tengo el viento de frente Y hay bastante olita Pero contigo con eso La maquina funcionando Hasta ahora Sumamente bien Corta el viento brutal No me puedo quejar Tremendo equipo Estoy trolleando Vamos a ver que pasa Aquí allá Porque hasta ahora Nada Cero suelta El primer pececito De agua salada gente The fishing fish Ere los primos El primer pececito Miren que cosa linda Eso es Wuhuuu Está chopeadito gente Está chopeadito Llegamos Gente y llegamos Ya estamos recogiendo Los equipos La pasamos sumamente bien Pues son algunas de las maquinitas De los muchachos De verdad que la pasamos Bien, bien chevere Esta es la maquinita mía Esta es la maquinita mía Y Esta es la maquinita mía Y La pasamos brutal 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 No se pescó mucho Pero se pasó bien ¿Verdad? Se pasó bien Nítido Así que gente Gente sigan nuestras aventuras Gracias por suscribirse al canal Y vendrán muchas más Dios me los bendiga Y Me o No se pasan Cerrán Adiós Te Te M Prozent